La organización I love me, la primera fragancia de Chupa Chups I love me, la primera fragancia de Chupa Chups El ambiente fue apocalíptico y la palabra, el término no es demasiado exagerado porque empezaron a oírse los ruidos de los edificios que se desplomaban y yo desde la ventana vi una humareda enorme en un barrio que se llama Belcourt y era la humareda de las casas que se habían derrumbado Señores, buenas tardes, él vivió esa fuerte sacudida La primera noticia de hoy es un terremoto en Argelia El último balance de las autoridades cifra en más Argelia se enfrenta al peor terremoto de los últimos años Hay ya más de 750 muertos pero pueden ser muchos más porque familias enteras permanecen enterradas bajo los escombros El epicentro del terremoto de 5,8 grados en la escala Richter se situó a pocos kilómetros de Argelia aunque sus efectos son evidentes también en la capital Los equipos de rescate trabajan con muchas dificultades y los hospitales están colapsados porque los heridos se acercan a 5.000 Hola, buenas tardes, el terremoto se ha sentido también en España sobre todo en las Islas Baleares donde anoche los servicios de emergencia recibieron más de 2.300 llamadas de ciudadanos alarmados por los temblores en sus casas las bajadas de mareas repentinas provocadas ¡Gracias!